Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo Rojo y amarillo, manantial del veneno Escudo, heridas, cinco siglos igual Libertad sin galope, banderas rotas Soberbia y mentiras, medallas de oro y plata Contra esperanza, cinco siglos igual En esta parte de la tierra la historia se cayó Como se caen las piedras aún las que tocan el cielo O están cerca del sol, o están cerca del sol Desamar, desencuentro, perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores, infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas Piedra sagrada Dios no alcanzó a llorar Sueño largo del mal Hijos de nadie Cinco siglos igual Muerte contra la vida Gloria de un pueblo desaparecido Es comienzo, es comienzo, es final Es comienzo, es final, de llena perdida Cinco siglos igual En esta parte de la tierra la historia se cayó Como se caen las piedras aún las que tocan el cielo O están cerca del sol, o están cerca del sol Es tinieblas con flores, revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte a los pies Cinco siglos igual Cinco siglos igual